Hola, muy buenas tardes, mi nombre es David Belandia y les vengo a traer una receta sobre postres de maracuyá y de mora. Nuestros ingredientes van a ser 1 litro de leche entera, 500 gramos o 500 mililitros de crema batida o chantilly, 500 gramos también o 500 mililitros de crema de leche, 200 gramos de leche en polvo, 200 gramos de leche condensada, aproximadamente 500 gramos de azúcar, tanto para la mezcla del postre como para las mermeladas, 45 gramos de gelatina sin sabor disueltos en 400 mililitros de agua tibia, una cucharada de esencia de vainilla y una libra de maracuyá y media libra de mora. Para esta receta utilizaremos aproximadamente 15 moldes de 8 onzas en los que empacar nuestros postres. Para la preparación de las mermeladas vamos a utilizar la libra de maracuyá y la media libra de mora y la vamos a pasar por una licuadora. Yo prefiero no pasar la mermelada de maracuyá o pues la pulpa de maracuyá por la licuadora ya que a mí me gusta cómo queda con las semillas. A continuación de haber hecho todo esto, colocaremos las mermeladas a fuego bajo y les echaremos a cada una 75 gramos de azúcar. Para la mermelada de mora, después de licuar la mora, ya que como yo no encontré la pulpa compré la mora y la licué, le voy a añadir 75 gramos de azúcar para que quede bien dulce. Después de echar el azúcar, prendemos el fuego y vamos a revolver hasta que tenga una consistencia ya de mermelada y no sea líquida. Es importante no dejarla quemar porque si se nos quema pues va a empezar a saber mal. Por eso tenemos que hacerle con fuego alto al inicio para que caliente y después le bajamos el fuego. Después de terminar con las mermeladas, las podemos dejar al fuego un rato y pasaremos con la gelatina sin sabor. Utilizaremos nuestros 6 sobres de gelatina o 45 gramos. Y los mezclaremos con los 400 mililitros de agua tibia. Lo importante es no mezclar toda la gelatina de un solo golpe, sino irlo echando poco a poco para que no se nos haga una bola y pues sea más cómodo todo el proceso. Después de terminar con la gelatina, podemos llevarla hacia otro lado y dejarla reposar. Mientras tanto, iremos haciendo el contenido en sí del postre. En una licuadora vamos a echar todos los ingredientes que sean más pesados, como por ejemplo la leche en polvo, la leche condensada o la crema de leche. Y todo lo vamos a mezclar con un poquito de leche, lo que nos quepa. Tratar de no llenar demasiado la licuadora porque podríamos hacer un reguero o podríamos sobrecargar la licuadora con cosas. Entonces, después de mezclar todo esto con la licuadora bien y que nos quede bien homogéneo, lo pasaremos a un bol grande donde tendremos ahí la crema chantilly y todo lo que nos haya sobrado que no haya entrado en la licuadora y lo mezclaremos hasta que quede homogéneo. Por último, le echaremos las cucharaditas de vainilla y un poco de azúcar, aproximadamente 150-200 gramos. También si usted lo quiere más dulce le puede echar más o si lo quiere menos dulce le puede echar menos. Después de terminar con todo este proceso, podemos coger nuestros 15 moldes de 8 onzas y empezar a echar uno por uno. Yo utilizo más o menos, a mí por ejemplo en este caso me salieron 17 postres y utilicé una cucharada de sopa para poder echarlos más fácil. Ustedes los pueden regar o pueden echarlos de a poquito, como ustedes quieran. Como pueden ver, así fue como me quedaron los postres, tanto de maracuyá como de mora. Están muy sabrosos y espero que hayan disfrutado esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!